... En el medio donde ustedes se mueven, en el medio de las empresas, los bancos, las finanzas, ¿a quién le adjudican el control de la economía? ¿A Cristina Kirchner o a Kicillof o a Moreno? Se presume que es Moreno. Bajo la instrucción directa de Cristina Kirchner. Lorenzino nadie sabe siquiera quién es. Kicillof tuvo su momento de gloria y desapareció porque todas las ideas que propuso Kicillof se estrellaron. Entonces el único que más o menos mantiene las acciones en alza es Moreno, porque a Moreno lo mandan a la esquina a comprar cigarrillos, comprar cigarrillos, bueno, no sé, rompe las baldosas para llegar, pero compra los cigarrillos. Y en el esquema de poder que tiene Cristina, que tuvo en su momento Néstor también, lo único que importa es el soldado que cumple con la orden, ¿no? Pero no hay desde el punto de vista... ¿Y cómo califica política, digamos, de Moreno? Yo a Moreno lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, yo a Moreno lo quiero tener en mi equipo. Ahora, lo quiero tener con la rienda corta, no con la rienda suelta. Moreno es alguien que puede resolver los problemas si desde arriba se le indican las cosas como se le tienen que indicar. ¿Y usted lo quiere tener en su equipo también? Pero por supuesto, porque es un hombre que es trabajador, que sin ninguna duda se propone un objetivo y lo logra. Pero yo agregaría otra cosa, yo creo que el problema no es si es Cristina o si es Moreno. El problema es que toda la política económica está orientada y subordinada al objetivo político de mantener el poder más allá del 2015. Entonces, ninguna medida, por más que sea muy lógica en el largo plazo, es tolerable si tiene un costo político que pueda minimizar o disminuir las posibilidades del octubre de 2013. Porque ellos necesitan arrasar, o sea, 40 o más, 45 o más de votos en octubre para poder plantear alternativas que le permitan quedarse con el poder más allá del 2015. Gracias por ver el video.